Bienvenidos. Dentro del proyecto Diálogos de la Cotidianidad contamos con un invitado especial. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Espino. El tema planteado es el debido proceso, un tema amplio e interesante que genera muchos desafíos. La primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia del debido proceso desde los desarrollos generados por los organismos de derechos humanos? Muchas gracias, doctora Mora. Muchas gracias también a esta casa de estudios que he tenido la oportunidad de enseñar en algún momento y siempre estar vinculado. Creo que estos espacios primero son muy importantes para poder hacer ciertos comentarios y el nombre de cotidianidad porque deberían estar siempre a la mano o siempre ser considerados estos comentarios. Poder sentarnos a dialogar porque finalmente el derecho se lo hace con diálogo y obviamente estando involucrado en esto. El debido proceso, como bien lo ha dicho la doctora Mora, es un tema gigantesco que hoy por hoy abordaría páginas y páginas de muchísimos libros. Sin embargo, un poco el énfasis es mirar el debido proceso desde los organismos internacionales de derechos humanos. Como vamos a ver en la actualidad y tiempo atrás, hay un impacto muy fuerte de las sentencias de la Corte Interamericana, de los informes de Naciones Unidas, hacia el ámbito interno. Es por esto que necesitamos tener en cuenta siempre estos criterios. Estoy seguro que 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, probablemente era muy lejano cuando nosotros citábamos un tratado internacional o estábamos empezando o cuando teníamos que mirar cuál era el estándar para algo. Entonces, es importante hoy hablar del debido proceso y hablar de estándares porque tenemos un importante desarrollo. Vamos a ver, la Corte Interamericana tiene vasta jurisprudencia sobre esto. De hecho, el Estado ecuatoriano ha sido, desde algún punto de vista, sancionado cuando ha cometido ciertas violaciones, pero también beneficiario de estos estándares que deben ser aplicados. Y he visto con mucho agrado que muchas sentencias, por ejemplo, de la Corte Constitucional y otras también en otras judicaturas en el ámbito constitucional, hacen referencia a estos estándares, por ejemplo, planteados por la Corte Interamericana, planteados por los comités de Naciones Unidas. Y ahí nosotros podemos ver cuál es el impacto, el alcance y la necesidad de realizar un estudio de estas fuentes que vienen o de estas fuentes internacionales del derecho. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre el debido proceso en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas? ¿Cuáles serían los principales aportes en este momento? Perfecto. Y, a ver, vamos a ver, normativamente tenemos que el debido proceso, bueno, en realidad el derecho a un proceso está garantizado, pues, prácticamente en todos los tratados internacionales de derechos humanos de Corte General. Pensemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 10, garantiza un proceso. Pensemos posteriormente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, garantiza un proceso. Posteriormente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza un proceso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, y no le es ajeno o no le es extraño, también, por ejemplo, a la Corte Europea de Derechos Humanos, que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en el artículo 6, tiene aquello que se denomina el derecho a un proceso equitativo. Y ahí por qué el proceso es finalmente igualdad. Y ahí recuerdo al famoso maestro Adolfo Alvarado, que solía decir, pues, finalmente lo que tenemos que buscar es una equidad, ¿verdad? es tener igualdad de armas. ¿Por qué? Porque el proceso tiene una finalidad, igualar a dos o más naturalmente desiguales. Y, bueno, sé que ahí retrocedo un poco, pero cuando hablamos de eso, en realidad igualamos a aquellos que son naturalmente desiguales y es por eso que tenemos probablemente toda la maquinaria del Estado discutiendo en pie de igualdad con una persona. O, si hablamos de una corporación, discutiendo con una persona. Entonces, el proceso nos iguala. Y esa es la naturaleza del proceso. Por eso, para mí, siempre ha sido llamativo, por ejemplo, cómo el sistema europeo le denomina derecho a un proceso equitativo. Es decir, recordando de alguna forma lo que decía el famoso maestro Giuseppe Chovenda, que decía que el proceso se debería graficar como un triángulo equilátero. Dos partes ante un juez en pie de igualdad, ¿cierto? Porque el triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Ahora, cuando hablamos del sistema interamericano, es bastante interesante pensar el desarrollo que respecto al debido proceso de suavidad. Sobre todo, a partir de los ámbitos de imparcialidad, de independencia, de estabilidad para el nombramiento de jueces, que yo creo que es un tema que en países como los nuestros ha sido preponderante tener que estudiar esta jurisprudencia. Y el Estado ecuatoriano, puntualmente, también ha sido en su momento reclamado y ha sido condenado por el sistema interamericano por violaciones a los derechos humanos. Tenemos puntualmente, por ejemplo, los casos Quintana, Coello y Campa Campos, que son la Corte Suprema de Justicia, que estuvo hasta el año 2004 y fue cesada con un procedimiento arbitrario, y lo mismo o lo propio que pasó con el Tribunal Constitucional de la época, también cesado. Entonces, hay una estructura que, si uno quisiera revisarla, si yo podría darles en una pastilla cómo estudiar el debido proceso desde la independencia judicial, sobre todo, y desde la imparcialidad de lo que ha dictado el sistema interamericano, yo podría decir que podemos retrotraernos a ciertos casos que son importantes. El caso Baena-Ricardo contra Panamá, por ejemplo, donde se pone un estándar bastante peculiar, y es que en algún momento podía haber existido un, yo digo un mito, ¿no?, porque es lo que se pensaba. Si es que en un proceso administrativo debía darse debido proceso. Y finalmente, en este caso, que lo pueden consultar, está disponible obviamente en la página de la Corte, va más allá la Corte Interamericana y dice no, el proceso administrativo tiene que tener los requisitos que son exigibles, por ejemplo, a la materia jurisdiccional. ¿Por qué? Porque dice, no importa en qué ámbito nos encontremos, sino que lo importante es si se está decidiendo o no sobre derechos y obligaciones de las partes. Entonces, un primer caso, por ejemplo, es Baena-Ricardo, donde es bastante interesante. El caso trata de desvinculaciones que pueden haber sido arbitrarias por parte de una empresa pública. Es decir, incluso una empresa pública tiene que generar un debido proceso para sancionar y, en este caso, sacar o desvincular a uno de sus trabajadores. Bastante adelantado. Después podemos encontrar, por ejemplo, los casos a Piz Barbera o el Tribunal Constitucional contra Perú, donde en cambio vamos a estudiar, o sea, va a ver la estabilidad reforzada de la que gocen los jueces. Entonces, no comparto plenamente, pero uno de mis maestros decía, en realidad, bueno, que haya cierta cercanía entre el cultivo y el legislativo puede ser complicado, pero podría llegar a ser normal, eso genera posibilidades de entendimiento político, pero lo que nunca puede estar vinculado al poder, evidentemente, es el organismo judicial. O sea, mira, aquí esto es simple. Si es que el Estado, utilizando mal el poder, entra a tu casa, pues el poder judicial puede revertir la situación. O sea, esa es la función del poder, que habíamos dicho, igualar a dos naturalmente desiguales. Entonces, en ese sentido, tanto en los casos a Piz Barbera y Tribunal Constitucional contra Perú, también comienzan a poner hitos sobre la estabilidad de los jueces. Pensemos en esto. Un juez, y esto está dentro de los principios también de independencia, un juez necesita tener estabilidad. ¿Qué quiere decir? Necesita tener una, estar libre para poder decidir. Es decir, el proceso del nombramiento y el proceso de remoción terminan siendo garantías de su imparcialidad, de saber que no va a ser cuestionado por el fondo mismo de sus decisiones. Entonces, esa parte, por ejemplo, se trabaja sobre estabilidad laboral, estabilidad judicial. Si nosotros tenemos, por ejemplo, y ahí les digo, un, como pasaba en ese momento, 70%, 80% de jueces provisionales, es evidente que no estaríamos, y esto lo razona la Corte, frente a una, a un Estado que esté gozando, que esté dando a sus ciudadanos independencia a los jueces. ¿Por qué? Porque la provisionalidad genera una dependencia. Entonces, no hay un poder libre. Entonces, se establece, se estudia, por ejemplo, esa estabilidad. Posteriormente, vamos a ver, y ahí voy a los casos ecuatorianos para ir avanzando, ¿no? Porque ahí hemos ido más o menos entre el 2001, los otros casos estamos en el 2005, vamos a ver ahora en el 2012. Cuando se da la cesación de las Cortes ecuatorianas, el caso se lo conocía como la cesación de las altas Cortes, vamos a ver que hay un tema importante, y es que, incluso en uno de los votos, el juez Ferrer Magrégor cataloga que existió una desviación de poder, es decir, que hubo un uso, un uso inadecuado de los poderes del Estado para despojar de sus cargos a los jueces y magistrados de la época. Otra vez entramos a la discusión. ¿Qué necesita, en general, el Poder Judicial? Independencia, porque puede ser imparcial, que permite mantener el equilátero que decía Chiovenda, siempre y cuando también sea independiente. Obviamente, tiene que tener un sistema de regulación de ingreso o de salida, pero no puede haber injerencias arbitrales. Justamente en estos casos se estudia con especialidad, por ejemplo, qué sucede cuando otras funciones del Estado inciden en el Poder Judicial. Vamos a ver, y esto es histórico, lo podrían revisar no solamente en las sentencias de la Corte, probablemente también en noticias, cuando son cesadas todas las Cortes y se las sustituyen por otras sin ningún tipo de razón objetiva. ¿Sino por qué? Porque no se acomodaban las cosas del Poder de Turno. ¿Por qué? Porque la estabilidad misma depende de un Poder Judicial que sea independiente e imparcial. Finalmente, la Corte ha hecho, unos tres años atrás, me parece más o menos por el 2019, en los casos colombianos, hace un estudio sobre también el nivel de imparcialidad y de independencia que necesitan tener los fiscales. Entonces, vamos a ver cómo, y ahí retomando incluso la primera pregunta, es muy importante hoy que nosotros conozcamos qué está resolviendo la Corte, cuáles son los estándares que está poniendo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar actualidad a nuestra materia jurídica, vamos a tener mejor administración de justicia, si somos funcionarios administrativos o funcionarios litigantes, vamos a poder alegar de mejor manera, porque tenemos estándares que por la construcción del sistema interamericano podrían ser incluso alegados en el contexto de un control de convencionalidad. Entonces, para retomar, incluso los procesos administrativos están revestidos de la necesidad de un debido proceso. Es una primera resolución que se la Corte. Posteriormente, y para hacer un cierre al menos de esta pregunta, viene la estabilidad en el Poder Judicial. ¿Cuál debe ser la garantía de estabilidad de los jueces y magistrados? En la forma de designación y de separación de sus cargos. Y después viene el estudio de injerencias arbitrarias que hayan podido darse en el contexto de que otras funciones incidan, lo que se llamaría injerencia externa, en el Poder Judicial o en la función judicial. Y finalmente, como algo un poco más reciente, que la Corte ha hecho un estudio también con respecto a la independencia de la cual deben estar también investidos los fiscales. Lo cual yo creo que es un avance bastante interesante. Muy bien. Muy interesante está esta parte, ¿no? Sobre todo al hablar de independencia, que es muy importante para el debido proceso. Pero en este mismo ámbito, ¿cuáles serían las principales afectaciones que pueden presentarse dentro del debido proceso o los desafíos para que exista un debido proceso en la forma ideal que se espera? Bueno, muchas gracias. Esa pregunta yo creo que es interesante porque recuerdo las últimas dos veces que la Corte Interamericana incluso visitó el Ecuador y se decía, bueno, a veces se piensa cuál debería ser el nombre de un evento, ¿no? Y finalmente a veces uno se decanta por desafíos. Y desafíos porque siempre es la forma de proyectarnos hacia el futuro. Y yo creo que la riqueza de la jurisprudencia de la Corte, no me referí tanto a los casos de Naciones Unidas, pero también de los dictámenes de Naciones Unidas, tienen sentido en que van dejando cierto nivel de enseñanzas. Entonces, la única forma de proyectarnos hacia el futuro es ir estudiando esos episodios pasados justamente para no volver a cometerlos. Vamos a ver que en general en muchos de los países latinoamericanos vamos a encontrar procesos institucionales a veces debilitados en los cuales suele haber cierto nivel de injerencia política en algún momento y esto afecta al Poder Judicial. Sin embargo, yo creo que son estos dictámenes de Naciones Unidas, son, por ejemplo, yo creo que aquí lo importante es tener herramientas. Por ejemplo, saber manejar los tratados de derechos humanos, entender lo que se conoce como la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es este compendio de tratados, los pactos internacionales, la Declaración Universal, manejar los documentos básicos del sistema interamericano, que también aquí tenemos la Convención, tenemos la Declaración Americana. ¿Para qué? Para poder enfocar en general los derechos y obligaciones que tiene el Estado frente a las personas. Pero concretamente, tenemos que estudiar, y esto yo le digo, en realidad tenemos que estudiar la jurisprudencia de la Corte, los dictámenes, ¿para qué? Y las opiniones consultivas y los comentarios generales de los comités. ¿Por qué? Porque se está haciendo desarrollo sobre aquello de lo cual debe gozar la persona. ¿Cómo goza de un verdadero derecho al proceso? ¿Cómo ese proceso me hace igual en un parámetro de discusión? Porque finalmente, y aquí voy a retomar, y yo siempre lo cruzo, finalmente, ¿qué es el proceso? Probablemente, desde algunos teóricos, es un método de debate dialéctico. ¿Por qué dialéctico? Porque va a cambiar, porque comienza en un punto y termina en otro punto. Pero para que ese método de debate sea en pie de igualdad, tengo que tener todos estos elementos adicionales, que son garantizar independencia, lograr un sistema de imparcialidad. Bueno, no es el evento, porque me he enfocado más en temas de independencia, pero hay muchos estudios que mismo se hacen sobre imparcialidad, sobre pruebas de oficio, para poder garantizar una justicia expedita. Pero en todo caso, yo digo que el desafío en realidad está en que podamos tener jueces verdaderamente independientes, que a veces puede ser una deuda, no del Estado ecuatoriano, sino en general, no una deuda, sino yo creo que un mecanismo de implementación, un mecanismo de mejoramiento de aquellos importantes estándares que hemos alcanzado con nuestra academia, con nuestras funciones judiciales, y eso creo que es lo más importante. Sí, sobre todo considero que el debido proceso es un tema transversal, aborda varios aspectos que deben fortalecerse. Bueno, le doy las gracias por sus valiosos aportes y bienvenido como siempre esta casa de estudios. Muchas gracias, estimada doctora Mora.